Gracias. Gozo de la aceptación de la población y sobre todo que tenga principios y valores. Y el día de hoy tengo una satisfacción tremenda que después de muchas conversaciones y reuniones que hemos tenido con el ingeniero Jaime Arteaga, vamos a cristalizar ese hecho. Quiero comunicarles que la provincia de Yauyos ya cuenta con un precandidato a consejero regional y me cabe el ánimo de gobierno regional. Jaime, soy bienvenido a nuestro movimiento. Y también quiero hacerte entrega, le indico al señor presidente del movimiento para que la entrega de chaleco correspondiente que lo va a identificar a Jaime y mi invito también a que se lo coloque. Como muestra, pues, Jaime, que lo entrega de este chaleco. Gracias.